Bueno, me gusta este tema que te voy a compartir ahora porque como me gusta ver a mujeres empoderadas y una correntina asumió la vicepresidencia de un organismo nacional. Estoy hablando de la concejal por Bellavista, Sara Aparicio, con quien estoy en comunicación y les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes y felicitaciones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu audiencia, a tu ambiente, la audiencia. Y sí, así como vos lo decís, la verdad que es un orgullo enorme llegar a estos lugares que muchas veces nosotras recalcamos que queremos formar parte de la mesa de decisión, queremos no solamente militar el feminismo, sino también practicarlo. Y en este caso se dio de la mejor manera, gracias al acompañamiento y la visión también de Sergio Massa, que es el ministro de Economía, de Malena Galmarini también y de todo el Frente Renovador, que es el partido que represento, por supuesto, y por lo cual llegué a la concejalía en mi localidad, que es de Bellavista. Sara, primero quiero que nos ubiques y que nos cuentes qué es la FONCAP. El FONCAP es el Fondo Nacional de Capital Social, es un fondo fiduciario que está creado bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, que está bajo la modalidad de una sociedad anónima, pero funciona por sobre todas las cosas para democratizar el acceso al crédito para aquellas personas que tienen menos recursos, que les es imposible asistir, por ejemplo, a un banco porque no cumple los requisitos y también tiene el área de capacitación para dirigirse directamente a las emprendedoras de toda la Argentina y de esta manera no solamente capacitarlos en cuanto al emprendedurismo, porque evidentemente ellos tienen conocimiento, pero sí formalizar lo que tiene que ver, por ejemplo, las microfinanzas para que después puedan solicitar microcréditos a través del FONCAP también, que es quien a su vez logra ayudar a las instituciones que otorgan microfinanzas para que éstas puedan otorgar microcréditos a los emprendedores. Y es un organismo clave, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, porque qué fundamental y sobre todo para el emprendedor, emprendedora, tener esa educación financiera como primer paso, ¿no? Por supuesto, y por supuesto, lo visibilizamos de esa manera también, nosotros en Corrientes seguimos trabajando de manera muy ardua en lo que tiene que ver con los emprendedores y las emprendedoras a través de las escuelas de oficio en Corrientes Capital con el actual diputado Germán Braillard y en el interior, en todas las escuelas de oficio, en las localidades donde estamos, trabajamos con las y los emprendedores y esto vendría a ser una forma más de ayudarle en lo que a nosotros nos hacía falta, que son las facilidades para otorgar crédito. Bien, perfecto. Entonces, me imagino que también de aquí se bajarán, ¿no es cierto?, proyectos, capacitaciones, programas, ayudas, líneas de financiamiento para nuestra provincia. Seguramente vas a hacer un nexo y un puente, pero directo a esta gran oportunidad, ¿no? Por supuesto, en eso se va a pasar justamente la visión del ministro en otorgarnos, en proponernos dentro de este lugar y también en lo que tiene que ver, y esto hago mucho hincapié, que es la finalidad misma por la cual se creó el FONCAP, que es reducir, sobre todo, los porcentajes de pobreza, que es lo que nosotros venimos trabajando también, por eso apostamos al emprendedurismo, y por sobre todo las cosas, formalizar la mano de obra, que son dos pilares fundamentales para lograr el crecimiento de las y los correntinos, pero también a lo largo y ancho del país, y es una actividad que nos permite hacer, por lo menos desde el lugar que me toca en este momento, ser puente para que eso se lleve adelante. Bien, perfecto. ¿Y cómo te sentiste vos, Sara, ante este nombramiento? Viste que siempre las mujeres trabajamos por ir ganando espacios y el ver a una mujer del interior de nuestra provincia, para nosotros es un orgullo, inclusive es inspirador para otras mujeres. La verdad que siempre digo que desde el Frente Renovador nosotras no solamente somos, nosotras somos acciones, y me parece que ese es el mejor verbo que tenemos, que no solamente hablamos del feminismo y de la soberanía, sino que la practicamos. De hecho, este espacio y muchos otros espacios que tienen compañeras de nuestro espacio político, son situaciones que nos llenan de orgullo porque no solamente lo militamos, sino que también lo practicamos, y eso está bueno. Desde mi lugar, obviamente que es difícil, ahora hay que adaptar la consejería con esta nueva responsabilidad, y lo asumo con total responsabilidad. Además, estoy en la mesa ejecutiva de la red de concejalas de la provincia de Corrientes y formo parte de la mesa nacional de la red de concejalas, que es la Federación Argentina de Municipios. Entonces, tenemos un montón de roles, esto que vos decías, que las mujeres siempre estamos en todo, soy madre, soy un montón de cosas, y esto está bueno, demostrar que con responsabilidad, con mucho trabajo, pero sobre todo con responsabilidad, ¿no es cierto?, y coherencia, siempre podemos llegar a los lugares que todas nos imaginamos. Si vos me preguntas, hace un mes vos te veías ahí, y la verdad que uno siempre se proyecta y quiere mejorar, y quiere proyectarse, y en ese sentido va nuestro trabajo también, así que incentivar a todas las mujeres, a todas las emprendedoras y a todos nuestros vecinos a que sigan luchando por lo que sienten, por sus sueños también, y que encuentran hoy en este lugar, en esta función, una correntina del interior del interior, como dicen acá, que por supuesto está al servicio de las correntinas y de los correntinos. Sara, todo lo mejor para vos en este nuevo camino, todos los éxitos, y seguramente vamos a seguir en contacto, porque vamos a seguir golpeándote la puerta para ver qué más podés compartirnos de ahora en adelante, y sobre todo para la gente, en cuanto a capacitación, líneas de financiamiento, y toda la información que podamos compartir. Por supuesto que quedo a disposición, obviamente, lo dije al inicio de la charla, que me autoobligo a hacer puente para llevarlo mejor a los ciudadanos, y por supuesto que asumimos ayer y hoy ya tuvimos reuniones para ver qué es lo más fácil y lo más rápido para bajar a corrientes, así que en ese sentido ya estamos trabajando. Agradecer a vos por el contacto, obviamente, a Sergio Massa, a Malena Galmarini, que es la referente de mujeres del Frente Renovador, que también nos visibiliza, y muchas gracias, y por supuesto que a disposición a todo el pueblo de Bellavista. Gracias. Y ahora también te pueden ver por la tele. Exactamente, exactamente, qué lindo. Así que todo el cariño para la gente de Bellavista, y todos los mejores deseos para vos. Hasta la próxima, Sara, gracias. Muchas gracias. Bueno, qué linda noticia la primer correntina en ser, bueno, nada, ocupar un puesto de un organismo tan importante, un organismo nacional.